Hola como están todos? Soy Vera de Mechane. Soy Yohe de Mechane. Ok, ya estamos en Tailandia, acabamos de venir a un lugar que está muy cerca como a dos horas de Bangkok. Bangkok. Venimos en un minibus y llegamos aquí, se llama Ayutaya. Y aquí está la hermosa sorpresa. Hay elefantes. Curo de elefantes. Curo de elefantes. Atrás está un bebé, aunque no se ve. Está un bebé. Viste como... Oh bebé. Oh bebé, bebé tan bonito. Y allá está otro, hay más. Porque aquí se pueden montar en los elefantes, hacer un recorrido y entrar en un lago. Y entrar en un lago. También se pueden alimentar a los elefantes. Y pues es como que el punto, uno de los puntos más interesantes de Ayutaya. En Ayutaya también hay, ¿cómo se llama Yoheite? Aquí no sé. Hay ruinas, ruinas. Hay ruinas. Y bueno, aquí está el lugar para pasear en el elefante. Hay ruinas. Hay ruinas. Hay ruinas. Hay ruinas. ... ... ... инue. muchas gracias por venir a este canal siempre si espero que les guste suscribanse a nuestro canal y síganos en nuestro radio social Facebook e Instagram muchísimas gracias nos vemos en el siguiente video adiós amigos